Canal TBC, somos ciudad. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder, en contra de los poderosos que abusan el poder. Soy José Velázquez Pereira, desde Bucaramanga, director general de Impacto. Vamos con las noticias de hoy, lunes 13 de agosto, preparándonos ya para el Pereira Bike Weekend 2018. Pero, por favor, hoy no podemos transmitir por Facebook porque nos bloquearon el Facebook debido a una acción irresponsable de otras personas que hicieron unas publicaciones en la página de José Velázquez y la reportaron y la bloquearon. Pero vamos por YouTube, ustedes entran a YouTube, escriben José Velázquez Pereira, y por YouTube también vamos a transmitir en vivo. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. ¡Me rocicó el p*** y no estoy tomando! Con palabras impublicables, esta borracha agredió a los policías, quienes la detuvieron por conducir en alto estado de alicoramiento. En Cali, así fue como el gaula de la policía rescató a Sara, hija del alcalde de Cipicho Coque, permanecía secuestrada en Cali desde hacía ocho días. ¡Quieto! ¡Quieto! En Ocaña, capturado a Jenny Paola Torres, de 26 años con cuatro meses de embarazo, quien temía tremendo condón con 103 dosis de marihuana y 46 dosis de cocaína, que pretendía ingresar a la cárcel de Ocaña. En Medellín, desde el helicóptero de la policía, las cámaras siguieron hasta que capturaron al kíbano venezolano que distribuía drogas por la carrera 52 con Calle 57, del centro de Medellín. En Bucaramanga, este es otro video de esta misma ladrona vieja que cometió un robo en el barrio El Prado de Bucaramanga, donde ha establecido su centro de operaciones. En Pereira, mientras iban a hacer el levantamiento del motociclista que falleció en la avenida del Pollo, el vehículo de criminalística sufrió bocamiento en la carrera octava. Con calles 36 y 37, al parecer, otro carro no hizo el pare y terminó haciendo volcar al carro. La Policía Nacional en el desarrollo de esta Vuelta a Colombia En Santander, atentos, dice el comandante de Policía de Santander, coronel Jaime Alberto Escobar, con los horarios por el cierre de vías desde mañana martes, miércoles y jueves por el desarrollo de la Vuelta a Colombia. Atentos a los horarios para que no quede usted trancado en la vía. En Dosquebradas, Risaralda, estos dos ladrones de carros quedaron en video de cámara lancet cuando entraron robando a un carro en el sector de La Popa, en el de Uno y en Ara, para que todos los conductores estén atentos en Dosquebradas, Risaralda. En Quirón, heridos pasajeros de un bus que se volcó entre el aeropuerto y Quirón, un bus de transporte especial que transportaba hinchas del Atlético Nacional. En Bucaramanga, las motos son las que más se van de la revisión técnico-mecánica. Aquí les vamos a presentar unas cifras. En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada lideró el operativo nocturno en la zona norte y en los sitios de rumba en Bucaramanga para desarmar a los violentos y también para controlar a los menores de edad que no deben estar en las calles. En Fresno, Tolima, fue capturado alias Juancho, un cabecilla de la organización criminal La Empresa, quien era el encargado de dar órdenes para extorsionar, realizar homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado, desaparición forzada. Tenía bajo su mando 25 hombres que delinquían en las zonas urbanas y rurales de Mariquita, Fresno, Manizales, La Dorada, Caldas y Puerto Boyacá. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Ya saben, hay que ir a comprar, muéstrame a qué número deben llamar para que llamen a Lucía. En caso de que usted no tenga toda la plata para el certificado técnico-mecánico o para el SOAT, llame ahora mismo a Lucía o llame la mañana en hora de oficina 316-3... ¿Cuál es el número? 353... Ah, perdón, perdón. 318-353-9966 para que llame a Lucía desde cualquier parte del país porque Lucía es la que le fía. Seguimos o vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día. De una vez, miremos este video de las cámaras de Bogotá, en donde con palabras soeces, esta vieja borracha, madre de familia, le importó 5, es decir, todo ese mundo de groserías, pero es que era... yo creo que en menos de 3 minutos pronunció unos 250 madrazos agrediendo a los policías. Una vieja borracha, se le salió el sisben, porque la vieja empezó cuando los policías le retuvieron el vehículo por conducir borracha, a exaltar la agresiva grosera, la esposaron para que no hiciera más daño y sin embargo así quería seguir pateando y escupiendo a los policías como lo hizo. Por eso, además va a tener que pagar cárcel y va a tener que pagar varias multas al código de policía. ¡Me rocí, cuerdos! ¡Si no estoy tomada! ¡Si soy todo el tiempo! De acuerdo a la versión de la policía, la mujer fue perseguida desde Corabastos hasta su residencia en Kennedy, suroccidente de Bogotá, luego de hacer una maniobra peligrosa en su carro contra una patrulla y evadir el llamado de los uniformados que le pedían detener el vehículo. Lo que se ve en el video ocurre precisamente afuera del conjunto residencial. A pesar de que fue necesario esposarla debido a su alto grado de exaltación, la mujer insultaba incesantemente a los policías que solo pretendían verificar sus antecedentes y su aparente estado de embriaguez. ¿Qué quería hablar de... Ay, policía, ¿por qué? ¿Usted cree que yo soy bueno en el estado nueve veces en la cárcel? ¡Judicialíceme, por... En repetidas ocasiones intenta agredir físicamente a los uniformados que mantuvieron la calma, pero se vieron obligados a pedir refuerzos. Ante el escándalo, su familia se hace presente, pero esto no fue impedimento para que ella escupiera a los policías. Los propios vecinos le pedían a la policía que la detuviera. La agresora fue judicializada por el delito de violencia contra servidor público y su vehículo fue inmovilizado pues se negó a practicarse la prueba de alcohólemico. ¡Gracias! 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 ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá, en la Escuela de Patinaje Popeye. Descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. A la Escuela de Patinaje Popeye para que sus hijos o sus hijitas reciban clases en el Patinódromo de las Américas, en el de la Real de Minas y en el Patinódromo del Niza con la Escuela de Patinaje Popeye llamando al 310-373-40. ¡Gracias! Gracias! Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Comer el domingo en Mi Viejo Sazón En Mi Viejo Sazón los festivos también Este puente festivo 17, 18 y 19 de agosto Hay servicio en el restaurante Mi Viejo Sazón Saludos para los que estuvieron comiendo allí Yo almorcé esa espectacular y deliciosa bandeja paisa Pero es que es grande, la verdad yo no soy capaz Porque me queda grande El chicharrón es bien tostadito, bien carnudo El aguacate, el huevo, la carne molida La tajada de maduro frito No, que delicia Y todas esas otras delicias Mi Viejo Sazón los que van allá Aristóbulo Castañeda Adelia Sánchez De la vereda Acapulco Miriam Díaz de Díaz Y Alfonso Díaz que van del barrio Los Alpes de Bucaramanga Gracias a que José Velázquez le muestra Todas estas bellezas de comidas Y que van a degustar que lo mejoren Mi Viejo Sazón Igualmente José Gabriel Becerra Y Esperanza Herrera del barrio Gaitán Que van allá a almorzar los domingos Juan López y la familia López Y Luz Marina Paredes del Parque de los Niños Que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón Igualmente fue a comer allí Pedro Camacho Que estuvo de cumpleaños en sus 18 añitos Pedro Camacho Y también estuvo Claudia Jimena Camacho Del barrio La Concordia Nande, los amigos de Mundo Coche Estuvieron comiendo el domingo también allí En restaurante Mi Viejo Sazón Y también saludos para Daniel Estefaría García Suárez Y su mamita que estuvo en la sintonía También para García, ¿qué? Javier García Suárez, perdón En el barrio Villabelle Eliberto Olarte Ardila Patiño María Teresa Daniel Olarte Y Norma Olarte Que estuvieron allá comiendo delicioso En restaurante Mi Viejo Sazón Vamos con noticias En Cali ¿Cómo fue el operativo de rescate de Gaula Con la hija de la alcalde de Sipí? Escuchemos, déjenme la imagen allí Este es el momento en que la policía Llegaba a un rancho En una invasión del barrio Haití En la invasión Haití De la ciudad de Cali En donde tenían los haitianos Perdón, los haitianos En donde tenían secuestrada a esta niña De la ciudad de Cali En la comuna 15 de Cali Ella en vida responde al nombre de Sara Es la hija del alcalde de Sipí Departamento del Chocó Que la secuestraron en Cali Dicen que fue el ELN Otros que era un comando De organizaciones criminales Delincuenciales A esta niña Muy bonita De la ciudad de Sipí Del municipio de Sipí Departamento del Chocó La tenían secuestrada Esta es la bella muchachita La bella negra y hermosa Que estaba secuestrada Allá en la ciudad de Cali Por eso Gracias a Dios En Gaula La rescató Y la entregó A sus padres Aquí Escuchemos al final Ya prácticamente Faltando unos 15-20 segundos Que dice El comandante de policía Sobre la captura De este delincuente Y el rescate De esta niña Después de 8 días De secuestro Hemos logrado Rescatar A la hija Del alcalde de Sipí Cooperativa de Gaula En contra De una organización Delictiva Alias El Paisa Está en todo este sector Del vallado La banda se llama Los haitianos Estamos haciendo Muchos momentos En el sector Sufrió un accidente De tránsito Con fractura Usted tiene derecho A una reparación Económica Abogados especializados Ofrecen asesorías Gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Dos al pecho Y uno arriba Saludo moteros Seguimos con más Selevivientes Que hasta ahora Nos están sintonizando Y felicitaciones Al señor general Carrillo Comandante del Gaula De la policía Por este espectacular Rescate que hicieron En la ciudad de Cali Y otros que han hecho Y también que han capturado Muchos extorsionistas Que quieren ganarse La platica De un momento a otro La platica Que todos han trabajado Durante meses Durante toda la vida Miserables Duro Yo no sé por qué en Colombia Aquí no existe la pena de muerte Pero debería existir Y ahora cadena perpetua Para criminales Que tengan más de tres entradas A la cárcel Cadena perpetua Que ese sea el agravante Los violadores Cadena perpetua Los asesinos Cadena perpetua También como en Estados Unidos Deben instituirla Porque así Vamos a acabar un poco No se acaba de todo Porque la muerte Y los asesinatos Y todo Han existido toda la vida Desde la Biblia Pero Hay que ponerle coto Porque ya Estos están haciendo De la criminalidad Un modo de vida Y los muchachos Ahora en los barrios Los ñeritos Ya tienen diez años Yo cuando sea grande Voy a fumar marihuana Y voy a pelear con un cuchillo Y hacen así los ñingas Ay Dios mío A mí una vez un ñinga Si me hizo así Gracias a Dios Estamos entrenaditos Y con la sola corredita Nos defendimos Y la moto Esta moto Pónganme la otra La otra pantalla Esta moto Esta Aquí que tenemos En esta corredita Le quedó pintada Hasta la marca Le quedó pintado En las costillas No mentiras Se le hicieron unos huecos Unas heridas Seguimos en impacto Vamos con noticias Miremos ahora Como en Ocaña Esta señora Embarazada De 26 años Jenny Paola Torres Monilla De 26 años Cuatro meses De embarazo Entró a la cárcel Con Pero Un taco De marihuana Que se metió Por la matacha Esa señora Dios mío No respetó La maternidad No respetó El sujito No respetó La dignidad De una mujer Gestante Que es lo más hermoso Una mujer Que está dando vida Por Dios Mírele las imágenes Ahora miremos Las fotografías De los que llevaba La vieja Pero terrible Unas cosas Que uno No alcanza a imaginarse Cómo una señora De estas Se mete Vea Todo este taco Se metió Esa señora De 26 años Entre la matacha Vea Llevaba 103 dosis De marihuana En un condón Pero grueso Esa vaina Era un condón Como de burro Un 103 dosis De marihuana Y 46 dosis De cocaína Ya seis veces Había entrado A la cárcel Yo creo que Las seis veces Había entrado Bajo la misma modalidad Y Por fin La capturaron Cuando ingresaba Al penal Pizzas en Bucaramanga Hay muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Havaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Aquí ir a comer Esas deliciosas Pizzas en Pizzería Álvarez Muéstreme la imagen final Que usted tiene Ponchada allá De Pizzería Álvarez Hay que llamar A estos números 316 495 7686 Dos 691 5560 Si usted No quiere ir Y la quiere pedir A domicilio La pizza completa O las porciones Que desee Aproveche Que en Pizzería Álvarez Son las pizzas Más ricas De Bucaramanga Y este calzado ¿Cómo le parece? Un zapato De esos bellísimos Doble piso Y estos otros Calzado a 20 mil pesos Mire todos estos Fafatos ¿En dónde? Poncheme una dirección De esas Y me la deja bloqueada Queda ahí una carrera 18 Entre calles 33 34 O sea Viniendo de la ¿Cómo se llama? Del parque El centenario Usted va hacia el centro Hacia la calle 35 O sea De la calle 33 Usted avanza a media cuadra Y ahí está En este centro comercial Que se ve allí Entonces ¿Cuáles zapatos? Vea estos Y mire la dirección Si usted quiere pedidos 320 2831 2831 8489 Vaya directamente A la carrera 18 33 19 Local 10 Al fondo del local El centro comercial De Feria de la tecnología Encuentra todos estos calzados Para hombre y para dama A sólo 20 mil pesos Recuerde que Bucaramanga Es la meca de calzados Seguimos con noticias En Medellín Desde el helicóptero De la policía Mire este trabajo Formidable ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Este quíbaro Que estaban siguiendo El helicóptero Desde el aire Ya los tenían fichados Se dieron cuenta Cuando el quíbaro Estaba repartiendo droga Y las cámaras de seguridad De la ANSED Que también se ubican En los helicópteros Estaban grabando El momento En que el quíbaro Estaba distribuyendo droga En ese sector De la ciudad de Medellín En la carrera 52 Con calle 57 Por lo que de inmediato Desde el helicóptero Pidieron apoyo A las unidades De la policía en tierra Para que capturara A este jíbaro Y así fue como Le llegó la policía Y capturó al sujeto Adelantemos un poco El video Porque está un poquitico Largo ¿Cierto? Ahí bueno Desde ya el tipo Vendía droga A todo el mundo Le llegaba A todos los burros Los marihuaneros Los extraqueros Bueno Más adelante Cuando el tipo Ya lo captura La policía Y lo conducen Bueno Aquí ya le llegó La policía Ya no tenía Identificado el helicóptero Y lo capturaron Y capturaron También A los compinches Que le instillaban La droga En las motos Y todas las placas De la moto Revisó la policía Este sujeto Fue expulsado Ni siquiera para Para exportación Para deportación Perdón Sino expulsión En lo que va a corrido Del año En Medellín Van 206 Capturas De ciudadanos Venezolanos Que están delinquiendo En Medellín 206 delincuentes De los casi 30 mil Venezolanos Que hay en la capital De Antioquia Cambia tu casco Viejo No esperes más En Santanderiana de Casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos tu crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 No olvide que Santanderiana de Casco Se está de aniversario Este fin de semana Aproveche todos los precios De locura Que hay de aniversario En Santanderiana de Casco En la carrera 18 con 48 En el barrio La Concordia Para que usted aproveche Los cascos Los descuentos Que hay en casco Los remates En impermeables En defensas En parrillas Para la moto En chaquetas De protección Guantes En fin Codilleras Roderas Rodilleras Coderas Todo lo que usted necesite En el aniversario De Santanderiana de Casco Seguimos con noticias Veamos como en Bucaramanga Este es otro video De la vieja ladrona Que con el cuentico Llega con el cuentico Y están los comensales ¿Cierto? Cuando llega esta viejita Ay que pobrecita Que está enferma Que compreme una estampita De la virgen Que compreme esta estampita Que le vaya bien Tengan suerte Y ve el celular encima Y encima del celular Que usted vea Ahí donde la señora En la parte blanca ¿Usted me lo puede señalizar aquí? No, no, no No me lo puede señalizar Con el cursor Bueno De todas maneras Ahí se ve el celular Donde termina el código Ahí tenga Colocó la revista Encima del celular Sigue colocando Sopas de letras Cópreme por favor Que soy una viejita Que mire Que estoy en Germa Que estoy lleva del bulto Y vieja miserable Que siempre está De las cámaras de las cámaras Durmed de la calle 42 Con carrera 33 Dice que tiene hambre Y que por favor Que está enferma Que le coloca la revista Abre la mesa Y se la lleva ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7 644-4978 En Bucaramanga Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Todavía no Ese es lo de La cazuela de Roger Que es muy rico Bueno vamos con ese delicioso La cazuela de Roger Estuvimos allá comiendo Un delicioso pescado Una corbina frita Aquí este es una Bueno Hay un pescado Súper rico A la marinera Con todos Ahí está Roger Laura, Karen Y todos los que nos atienden Allá en la cazuela de Roger Y no olvide que Si usted necesita Un buen mecánico Para que le arregle Su aire acondicionado Para que le arregle Su carro Le arregle su moto En la calle 55 Con carrera 17 Ahí está Radiadores y mecánica 317-684-4508 O 318-223-1083 Para que llame O vaya Y le arreglen su carro A mí me arreglaron Los radiadores de las motos Y me arreglaron todo Me salió muy barato todo Saludos para ellos Y esa es la sintonía Bueno vamos con más noticias Saludos a los pensionados De la policía nacional A los suboficiales En un suboven retiro Vamos a saludar A nuestros amigos Norberto Ibáñez Que está en la sintonía A Timo León Soledad Suescún A Norberto Cárdenas Toscano Al sargento Jairo Castillo También a Yolanda Zúñiga Pensionada de la policía nacional Que está en la sintonía A la Yolanda Tesorería de la fiscalía Que también nos está sintonizando Muchas gracias Al doctor Carlos Javier González Magistrado de la ciudad Del Tribunal Superior de Medellín Que está en sintonía En la ciudad de Medellín Gracias doctor Saludos moteros Desde Bucaramanga Y a todos los amigos Que trabajan en la fiscalía En Campo Hermoso A Karen Carla Perdón Carla Avella Nos está sintonizando También en Famisanal Freddy Moreno Gracias Muy atento Muy diligente Está atendiendo Darle un buen servicio A la gente Freddy Lo mismo saludamos En el rincón de Girón A Nelly Ardila Y en Villaluz A Alexis Quintero Que nos está sintonizando En Villaluz Gracias A Calzado Papil Luis Humberto Jaimes También para otro gran amigo Saúl Tolosa Que nos está sintonizando En el barrio Campo Hermoso En la calle 40 Y es carrera octava W Sí o novena W No sé No recuerdo A mi amigo Saúl Tolosa Que está en la sintonía Con toda su familia También Luis Elena Tolosa Bueno vamos con noticias En Santander Atentos Ah no perdón Esto es en Pereira Miren Pereira este video Esto sucedió En el Pollo Un motociclista Se había estrellado Contra el separador Y se mató Cuando iban a hacer El levantamiento Del cadáver Esta es la unidad móvil De criminalística De la Sijín De la policía Y cuando llegaron al lugar Iban llegando al lugar Un carro se comió el pari Tenga los hizo volcar Y cayeron muy cerquita De donde iban a levantar El accidente Afortunadamente Tuvieron solo Algunas heridas Muy leves Los ocupantes del vehículo Pero no tuvieron heridas De consideración Lo cierto es que El motociclista Quedó más muerto Que muerto Porque ya estaba muerto Y con ese Que le cayó Prácticamente el vehículo Encima Quedó peor Sufrió un accidente De tránsito Con fractura Usted tiene derecho A una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para los amigos Que están en la sintonía Ven Santander Atentos con los horarios Que nos manifiesta El señor coronel Jaime Alberto Escobar Porque van a estar Cerradas las vías Que vienen a Santander O que salen de Bucaramanga Para que usted O salga antes de las 6 de la mañana La policía nacional En el desarrollo De esta vuelta a Colombia Año 2018 Realizará Las etapas 8, 9 y 10 En el departamento De Santander Para el día martes 14 de agosto Se correrá La octava etapa Que saldrá Desde el departamento De Boyacá Hacia nuestro departamento Santander Realizándose un cierre De las vías Durante el recorrido Por los municipios De Barbosa Oiva Socorro Y San Gil Hasta llegar al parque Principal del municipio De Barichara Todo esto En el transcurso Del día Empezamos con cierres A las 6 de la mañana Cierres preventivos Y el cierre definitivo 7 de la mañana Para el día miércoles 15 de agosto Se correrá La novena etapa Y se realizará Esta En las vías Que recorren Nuestro departamento Desde el municipio De San Gil Pasando por el Sitio conocido Como Pescaero Por supuesto Todo el cañón Curos Subiendo Florida Blanca Pidecuesta Bucaramanga Finalizando en el Picacho El día jueves 16 de agosto Se correrá La décima etapa Y se realizará El cierre De las vías Durante el recorrido Que será A partir de la ciudad De Bucaramanga Hacia la vía O ruta Que comunica Con el municipio De Barranca Bermeja Pasando por los Corregimientos De La Fortuna Y La Lizama Terminando En el municipio Petrolero de Colombia Vecina Santandería Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En Ford Blast Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero Veamos ahora Como en los quebradas Visaralda Mira este video Dos sujetos Que están paseando Por donde parquean Los carros Y las motos Este de la izquierda Y entra a robar Ese carro Lo mira Lo mira Lo mira Lo abre Y roba las pertenencias Que hay allá dentro del carro O los ladrones Que están en ese sector De la avenida La Popa En el sector de La Popa Y en el D1 Y en Ara Donde parquean vehículos Y ahí están esos ladrones robando Restaurante Dinamarca Daniela Abierto las 24 horas Trae para usted La mejor variedad de platos Delicioso cabro con pepitoria Carne oreada Pechuga gratinada Costillitas de cerdo Barbecue Mojarra frita Cazuela de mariscos Lomo de cerdo a la plancha Sancocho de gallina trifásico Y mucho más En la 21 con quebrada seca Carrera 21 Número 3026 Teléfono 680-4231 Bueno mire este video De lo que ocurrió en Girón Este Volcamiento de este camión ¿Qué fue lo que pasó? Este camión Perdón Este camión Este bus De transportes especiales Que llevaba O traía Mejor unos pasajeros Hinchas del Bucaramanga Del Bucaramanga no Perdón Del Nacional Estoy más enredado Que una gallina criando patos De placa CXNV 623 transportada Hinchas del Nacional Y Ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios al 316-495-7686 Saludos para los amigos Que vienen en Alpaso Para Fabián Vega Igualmente para Joana en Provenza Que vienen Las sintonías Trabajan en Pepe Ganga También saludo para Los amigos de Viveros de Provenza Oliva Palencia Y César Mero Que nos está sintonizando Y su hija en Estados Unidos En Bucaramanga Mira esta imagen Las motos son las que Más invaden La revisión técnico-mecánica Por eso hay que ir a Lucía Si no tiene toda la plata La revisión técnico-mecánica Con muchas fallas Te conozco Desde el comienzo Para alcanzarles a leer Mire Esto es lo que ocurre La revisión técnico-mecánica No la anterior Con muchas fallas Vehículos que se someten A pruebas 162.888 En Bucaramanga De 203.594 Que hay registrados Eso quiere decir Que evaden Muchísimos En Florida Blanca Evaden la revisión Técnico-mecánica 4.450 De 157.715 vehículos Hay que hacer Más operativos Contra carros Y contra motos En Girón 31.085 vehículos Entre motos y carros 280.000 De 280.737 registrados También Veamos aquí La siguiente imagen Sabía usted Que de 10.870 10.870.000 Vehículos en Colombia 5.936.755 Están sujetos A la revisión Técnico-mecánica De 845.085 Automotores Que han prestado Servicio público Por más de dos años Deben cumplir Con esta norma Las infracciones Cargadas al RUM Corresponden A la falta De revisión Técnico-mecánica La siguiente imagen Donde vemos Que los departamentos Que más evaden La revisión Técnico-mecánica Son Córdoba Sucre Magdalena Bolívar Cauca Canariño Quindío Meta Huila Y en prácticamente Uno de los últimos Está Santander Pero hay que prestarle Atención a esto Porque los que más En Colombia Somos 4 millones 4 millones 100 mil motocicletas 187 mil 964 Vehículos De carga y buses Y 1 millón 600 mil Automóviles Que Debemos hacer La revisión Técnico-mecánica Por eso hay que ir Donde Lucía Si usted no tiene Toda la plata Vaya a donde Lucía Ya, ya Lucía, Lucía ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 9966 Y en el indicativo 7 644 49 78 En Bucaramanga Revitex Revisión Técnico-mecánica Confiado General Manuel Antonio Vázquez Prada Que estuvo de operativos El fin de semana Contra los armados ilegales Contra los borrachitos peliones Y contra los menores de edad ¿Cómo le fue en el operativo General? Cuéntenos Las estamos incautando Y están saliendo Del poder De los delincuentes Estamos Garantizando También Que La noche No sea una amenaza Que los niños Niñas y adolescentes No pueden estar En las vías Y menos En los establecimientos Abiertos al público Que el control Es de la policía Y no Del mal Que quiere acechar Y afectar Una ciudad Que cada día Desde su área Metropolitana Tiene Que difundirse Como el destino Por excelencia Para el turismo Para la cultura Y para la recreación Garantizar Que los establecimientos Cumplan Toda la normatividad Pero también Antonio Vázquez Prada Felicitaciones Necesitamos Que Si usted Como sabemos No puede estar Tanto tiempo aquí Que el próximo general Que llegue Sea por lo menos La mitad De lo que hace usted General Bien Porque usted Sacrigencia Familia Amigos Y tiempo de descanso Por estar trabajando Para la seguridad De la ciudad Bien general Porque se han reducido Los homicidios Los delitos Gracias a usted General Y duro Contra los ladrones Contra los delincuentes Señoras y señores Mañana les pasamos Lo del tipo Que fue capturado En Freno Tolima Que era el que mandaba A 25 hombres A extorsionar A matar A sicariar Bueno A lo que fuera Para que se desplazaran En Puerto Boyacá En La Dorada En toda la zona Del Magdalena Medio Colombiano Y Santanderiano Señoras y señores Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Estuvo en las redes sociales Y Álvaro Quique Delgado Galvis Estuvo en la producción General de impacto Que con la dirección De José Velázquez Pereira Les presentamos las noticias Dios les bendiga Que tengan feliz noche Muchas bendiciones Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira